La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaló hoy el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua, conformado por cuatro profesionales de alto nivel técnico en el ámbito de los derechos humanos, investigación criminal y lucha contra la corrupción. Este grupo investigará los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de mayo pasados. Veamos lo que dijo la relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de Nicaragua está integrado por Américo en Calcaterra, Sofía Macher, Claudia Paz y Paz y Pablo Parenti, todas personas de alto nivel técnico y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos. Los miembros del GIEI han sido seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y designados por el Secretario General de la OEA. Los miembros del GIEI han llegado a Managua el 1 de julio para empezar sus labores. Américo en Calcaterra trabajó en la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como representante regional para América del Sur, representante en México y Guatemala y director adjunto en Colombia. También se desempeñó como comisionado adjunto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Participó en operaciones de mantenimiento de paz en Centroamérica, cumplió funciones de asesor del Departamento de Asuntos Políticos y el Departamento de Mantenimiento de la Paz de la ONU, asesoró a los representantes especiales del Secretario General. Ocupó cargos de protección y de programa con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Guatemala, México, Belice, Cuba y Angola. Sofía Macher es socióloga, con maestría en estudios de género y doctoranda en Sociología. Ha sido comisionada en dos comisiones de la verdad, Perú y Isla Salomón. Consultora en otros cinco procesos de transición, Colombia, Yemen, Libia, Sri Lanka y Túnez. Y participado en varias más. Integró la mesa de diálogo de la OEA en el retorno a la democracia en Perú, en representación de la sociedad civil. Presidió el Consejo de Reparaciones del Estado peruano, que elaboró el Registro Único de Víctimas entre el 2006 y el 2014. Ha ocupado posiciones en varios organismos de derechos humanos, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Perú, Amnistía Internacional y otros. Claudia Paz y Paz es doctora en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, España. Académica, jueza, litigante. Trabajó durante más de 25 años por el fortalecimiento de la justicia en Guatemala. Fue fiscal general del Ministerio Público de Guatemala entre el 2010 al 2014. Trabajó para la CIDH formando parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de Ayotzinapa, México. Fue secretaria de Seguridad Multimensional de la OEA. Pablo Parentes, abogado de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Jurisdicción Penal Internacional. Es fiscal federal en Argentina y trabaja desde hace casi 20 años en causas por crímenes contra la humanidad. Fue coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Y desde el 2014 está a cargo de la unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación y actualmente está en uso de licencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Secretaría General de la OEA habían alcanzado la anuencia del Estado de Nicaragua para crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia que han ocurrido desde el 18 de abril en ese país mediante un acuerdo firmado el 30 de mayo pasado. El GIEI tendrá, entre otras atribuciones, la de analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica. Analizar si en la investigación se están agotando correctamente todas las líneas de investigación y si se están empleando las figuras legales adecuadas para el encuadre de los posibles ilícitos y sus responsables y, de ser el caso, recomendar las acciones que deben implementarse para garantizar que estos objetivos sean alcanzados. El grupo tendrá garantías de autonomía e independencia así como acceso a los expedientes de investigaciones y de seguridad para realizar su trabajo. El grupo está integrado por Américo Inca Alcaterra, originario de Italia, Pablo Parenti de Argentina, Sofía Marcher de Perú y Claudia Paz y Paz de Guatemala. El día 2 de julio pasado nos instalamos como Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI para Nicaragua respondiendo al acuerdo celebrado el pasado 30 de mayo entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y el Gobierno de Nicaragua para apoyar la investigación de los hechos de violencias acaecidos en el periodo comprendido entre el 18 de abril y el 30 de mayo tal como ha sido acordado por las partes. El mandato es de seis meses con posibilidad de prórroga. En el primer día de trabajo hemos iniciado el análisis de nuestro mandato, la organización interna, los recursos, los aspectos logísticos y demás necesidades para llevar adelante nuestra labor. Nuestro mandato tiene dos aspectos fundamentales. El primero, referido al apoyo a la investigación de los hechos de violencia y el segundo, recomendar las acciones que deben implementarse para brindar la atención y reparación integral necesaria a las víctimas y a los familiares. Para el cumplimiento de estos objetivos, el Estado se comprometió en el acuerdo a garantizar al GEI el acceso a los expedientes tramitados por el Ministerio Público, el acceso a la información pública, las instalaciones, infraestructuras, recursos y medios necesarios y la seguridad para realizar nuestro trabajo. En virtud de lo anterior, en el día de ayer hemos ya solicitado formalmente a las autoridades pertinentes la entrega de la documentación básica e imprescindible para el inicio de nuestro trabajo. Nuestro compromiso es con las víctimas, frente a quienes no comprometemos a la búsqueda de la verdad, más allá de quienes sean sus perpetradores, el acceso a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. El día de hoy iniciaremos reuniones con víctimas y familiares. El GEI irá informando periódicamente sobre el desarrollo de su labor. Los expertos han tenido participación en el esclarecimiento de sonados casos de violaciones a los derechos humanos en América Latina. Claudia Paz fue jueza durante 18 años y fiscal en Guatemala. Durante su gestión capturó a cinco de los diez criminales más buscados de ese país y llevó ante la justicia al general Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio. El grupo de expertos dejó claro que su compromiso es con las víctimas provocadas por la represión del gobierno de Anil Ortega. Sin embargo, aclararon que su labor no sustituye a las instituciones gubernamentales. Nosotros no tenemos la función de sustituir a las autoridades del Estado. Todas aquellas medidas para las que el Estado sea competente, como la investigación y los peritajes, nosotros no podemos sustituir. Nosotros estamos aquí para apoyar las investigaciones que se realicen, sugerir líneas de acción. En caso de que veamos deficiencias con peritajes, podemos sugerir que se vuelvan a hacer, etc. Pero tiene que quedar claro que nosotros no sustituimos a las autoridades del Estado, sino que venimos a apoyar las investigaciones, a señalar en todo caso insuficiencias o líneas de acción que veamos necesarias. Sí, quizás reiterar una de las frases con las que usted inició su pregunta, una de las palabras, y es el concepto de independencia. Y creo que ese es uno de los valores más importantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, porque nosotros vamos a realizar nuestro trabajo que está enfocado en dos líneas muy importantes. Uno es coadyuvar con las investigaciones, analizar si se están utilizando las figuras jurídicas adecuadas, si se está investigando a todos los responsables, si las pruebas que se están diligenciando son las pruebas pertinentes para el esclarecimiento de estos casos. Y otra parte del mandato es enfocado a las víctimas y la reparación. Y eso lo vamos a hacer como grupo, con acceso a todas las fuentes abiertas de información, así está establecido en el acuerdo que suscribieron las partes. Y la única guía que nosotros vamos a tener para recomendar nuevas líneas de investigación es la información que nosotros obtengamos de estas fuentes abiertas, en el análisis que realicemos y los estándares internacionales para una investigación adecuada de este tipo de hechos. En relación a las posibilidades que tiene nuestro grupo de parar o desarmar a los agresores, no es nuestra competencia, eso escapa totalmente, nuestro mandato es muy preciso, que es el coayuvar a cómo se están llevando los procesos de justicia. Sin embargo, tenemos la esperanza, la expectativa, que si es que logramos llamar la atención o precisar más estos procesos de justicia, puedan tener un impacto en la violencia, pero no es nuestra función. El grupo de expertos tiene un mandato de seis meses que puede ser prorrogable para investigar los crímenes. El grupo de expertos tiene un mandato con dos objetivos centrales, coadyuvar y apoyar en las investigaciones de los hechos de violencia entre el 18 de abril y el 30 de mayo, y asimismo apoyar en el desarrollo de un plan de reparación integral a las víctimas. Este es el objetivo del RIEI, los cuatro expertos van a desbruzarse para estas funciones, y ahora están desarrollando su plan de trabajo para seguir en los próximos seis meses con este objetivo. Defensores de derechos humanos y miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia recibieron con beneplácito la instalación de este grupo. Nosotros creemos que este es un logro importante del diálogo nacional, que hayan venido esta comisión de expertos independientes, y esto es muy importante resaltarlo, que exista una investigación independiente de las circunstancias, investigación balística, investigación forense, de qué fue lo que pasó con estos crímenes. En este marco temporal entre el 19 de abril y el 30 de junio es fundamental para poder montar el caso jurídico para encontrar a los asesinos y llevarlos a la justicia. Eso para nosotros es sumamente importante. Tenemos que entender cuáles son los logros que a esta comisión se le van a pedir, y es la investigación precisamente de los crímenes. Esto es una pieza muy importante para lo que viene de futuro, que es llevar a la justicia, que ha sido un planteamiento esencial de la Alianza por la Justicia y la Democracia. Entendemos también de qué está la situación de la Trinidad, entendemos la situación que están en las cárceles, y entendemos que esa es la función de la otra organización, que es el MECENI, que le va a dar el mecanismo de seguimiento a la situación en Nicaragua. Entonces tenemos que entender cuál es la combinación de las funciones de estas dos organizaciones. El GIEI, que es lo que va a hacer un proceso de investigación a lo que ocurrió en un periodo de tiempo, y el MECENI, que es para darle seguimiento a la situación actual, en caliente, digamos, que está pasando. Tomando en cuenta la falta de voluntad política que ha mostrado el gobierno Daniel Ortega en el diálogo nacional de la falta de asumir compromisos, ¿qué tanto le dificultaría al grupo de expertos esta postura de gobierno? O sea, facilitarle acceso a todo lo que soliciten. Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que muchos de esos expedientes van a estar incompletos porque las detenciones fueron arbitrarias, no se le permitió a la gente una llamada por teléfono, no se le asignó de manera eficiente a un juez, no se le asignó defensa. Entonces, van a haber muchas anomalías en esos expedientes, de todas maneras. Pero eso no quita de que la comisión de expertos también investigue testigos, de que le pregunte a las personas que estuvieron ahí en los hechos, en los medios de comunicación. Ustedes creo que, de alguna manera, son un elemento importante en la investigación, investigación forense, exhumación en algunos casos, creo que va a ser necesario, y montar, digamos, toda la evidencia para llegar con los responsables. Así que esto es un elemento sumamente importante como alianza, lo consideramos como un logro, y esperamos de que, como ellos lo dijeron, van a traer justicia a las familias y reparación a los familiares. Otra cosa importante que se mencionó fue la entrada de la CIDH al chipote ayer, igual con Monseñor Álvarez, y se encontró evidencia de tratos inhumanos, esto fue lo que dijo la CIDH, falta de condiciones dignas, falta de acceso a luz solar, falta de acceso a confinamiento, situaciones higiénicas, y algunos heridos. Así que también creemos nosotros que el mismo hecho de que haya podido ingresar el Mesen y que haya podido ingresar Monseñor Álvarez, ayer es un reconocimiento, ¿verdad?, a la labor que se ha logrado alcanzar en este momento, y las condiciones de violación de derechos humanos, ¿verdad? Así que en ese sentido se va avanzando. Dentro del contexto de sus mandatos, están cumpliendo sus funciones. A mí me parece que el esfuerzo que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el momento que vino aquí, la contundencia de su informe preliminar, las 15 recomendaciones iniciales, y después retomadas y aumentadas, en el informe general, en el informe posterior, definitivamente son un aporte importante que han puesto en evidencia al gobierno de que es un gobierno violador de derechos humanos, aunque todos lo sepamos, pero ya está prácticamente ubicado como tal a nivel de la opinión pública internacional. Esto es lo que tenemos, esto es lo que debemos de buscar, cómo aprovechar, y esto es definitivamente con lo que tenemos que trabajar ahorita. Eso no quiere decir que nos debemos de quedar conformes, y debemos de ser exigentes, hay que decirles a ellos las cosas claras, las cosas claras y directas, que no nos satisface. Me gustó, por ejemplo, las palabras que hicieron, las preguntas que le hicieron a la Comisionada Rejola, respecto a su reacción ayer al salir del tipote. Pudo haberse abordado de otra manera y no generar tanta inquietud que ha generado sus respuestas ante la población, porque ya al cenino nos han llegado a pedir explicación de cómo interpretamos eso. Tenemos que darles un voto de confianza, pero saber que es un mecanismo limitado que no va a resolver el problema fundamental de aquí, que es definitivamente el problema político de la permanencia en el poder de Daniel Ortega. Esto fuera más efectivo si hubiera empezado a funcionar ya con Daniel Ortega fuera del país.